Estamos solamente a 10 días para nosotros, Tribunal Supremo Electoral, 9 días porque el día 12 ya para nosotros es el día de la fiesta cívica. Estamos preparados a un 95% en lo que corresponde a la maleta electoral receptora, que es precisamente la que va para el centro de votación y es efectivamente el punto por el cual nos indica que va a haber proceso electoral. Nosotros en el Tribunal Supremo Electoral, haciendo tanto trabajo, tanta planificación, si la maleta electoral no llega al centro de votación, es lógico pensar que entonces de repente no vamos a tener proceso electoral. Por lo tanto, nosotros hacemos toda la fuerza necesaria que debemos hacer precisamente para que esta maleta electoral pueda llegar al centro de votación. Nosotros tenemos que distribuir en 5,687 centros de votación una maleta por cada eso porque vamos a poner también un total de 8,374 urnas a nivel nacional. Por lo tanto, tenemos equipos especializados en este trabajo que conocen mucho por la experiencia que han hecho en otros procesos electorales de la tarea agroa que se está haciendo trabajando 24 horas al día precisamente para estar listo y poder así distribuir la cantidad de maletas que tenemos que hacerlo a nivel nacional. Por ejemplo, tenemos aquí, ven, esto precisamente, ven ustedes que en el ordenamiento de estos andamios de maletas electorales en todas las partes van a ver ustedes que va una del Partido Libertad y Refundación, hay una del Partido Liberal y hay una del Partido Nacional. Van las tres juntas porque tenemos que explicarle a la población que en el centro de votación donde vamos a tener esa votación el día domingo 12 van a estar presentes estas tres maletas electorales. ¿Y qué contienen, Terencio, estas tres maletas electorales? Estas maletas electorales contienen adentro un kit de documentos donde van las papeletas y donde va toda la documentación, las actas de apertura, las actas de cierre, las actas de incidencia, los cuadros de control de conteo de votos, va también las certificaciones de resultados que se les entrega al final del proceso a cada uno de los representados en la mesa electoral de sectora, pero es más, aquí va también una cabina para garantizar la secretariedad del voto. Gracias. Gracias.